¿Ya el sonido? ¿Estamos? Han concluido los Juegos Panamericanos Juveniles aquí en Cali, Colombia y queremos saber tu impresión, Isabel. Bueno, yo estoy fascinada, fascinada por todos los aspectos que han tenido estos Juegos. ¿Vamos a seguir? Dale, dale, dale. Ok, ok. Ahí cortaba, ahí cortaba. Bueno, es mi primera vez en Colombia. Me ha encantado la gente, me ha encantado la organización, el hotel, el lugar. Claro que el equipo de nosotros. Hicimos amigos de otros países. O sea, la experiencia completa ha estado fascinante. Me ha encantado. El clima también se portó de lujo. Oye, en tu prueba, una vez que concluye, cuando logras cruzar la meta, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Uy, un alivio. Un alivio, este, porque precisamente el momento anterior a cuando estás calentando para prepararte para tu prueba, cuando todos tus compañeros te están echando ánimos, incluso en el agua cuando estás calentando y te estás buscando la sensación adecuada para ya hacer tu mayor esfuerzo, cuando terminas es como que ya, te quitas un peso de encima, de que ya terminé, ya lo di, ya fue lo que tenía que ser. Cuéntanos, ¿y en casa quién hoy día estaba ahí expectante, viendo, animando en casa? Claro, pues todos nuestros entrenadores, nuestro equipo nacional y también de nuestros amigos del estado, mis papás, mi familia, todos estuvimos al pendiente de, digo, todos estuvieron al pendiente de nosotros. Mira, y nos llama la atención de muchos atletas, hablan ya de Santiago 2023, hablan de las Copas del Mundo, y uno dice, ¿cómo se preparan para ello? Y están ya pensando en esas citas. Claro, pues, cada quien, en cada rama, tenías una prueba en la que clasificabas a Santiago 2023, entonces, en la cual yo competí, también me gané mi clasificatoria a Santiago 2023. Pues va a iniciar la preparación a ese ciclo, yo creo que en cuanto lleguemos a México, un descanso breve, pero después hay que seguir con la preparación. Sucede una concentración de toda la selección nacional, que se prepara para diferentes eventos, pueden ser unos, algún mundial, y nosotros para Santiago, así que así. Y Juegos Centroamericanos también nos decían. También, quizá, ahí nos vemos otra vez de nuevo todos. Bueno, estamos entonces más que contentos porque Isabel ha sacado pasaje ya a Santiago 23, va a ser uno de los rostros, obviamente, seguramente va a estar dentro de los rostros oficiales, de las delegaciones, o bien va a ser el rostro oficial de Fulcanotaje para cada uno de los países, Gastón, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, agradecerte este rato que has tenido y la experiencia de poder estar junto a Fulcanotaje Chile, y bueno, saludos para quien quieras, para despedirnos. Bueno, primero agradecerles a ustedes toda la buena vibra y la actitud y el ánimo que siempre tienen, me encanta. Yo siempre los voy a recibir mucho, en México tienen su casa, todos. Y nada, pues agradecerles a ustedes también por toda la organización que han tenido, y un saludo, claro, a mi mamá, a mi papá, a mi familia y a mis entrenadores de allá, y a mis amigos. Ahí está entonces, la nota especial con una grande del canotaje panamericano. Isabela. Gracias. De México. Chau, chau. 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 Chau.